¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay morenos pintando cuadros más bonitos y no se ganan tres cheles. Pero el Quinto Nalate de Tomate se hizo famoso y también por una frase de los famosos 15 minutos de fama. Las redes sociales le pueden dar a cualquiera 15 minutos de fama, pero no quilates de talento como tiene la invitada de nosotros el día de hoy. Rosemary Errán. ¡Rosemary! Pero una introducción, amores. De verdad, 500. Yo debería cobrar aquí por los intropos al invitado. Lo único, lo único, que al apellido le faltó la entonación. La Errán. De Rosemary Errán. Errán. ¿De dónde son los Errán? De La Vega. No, los Errán son... De Bonao. Según papi me contó, ¿verdad? Ellos son de Samaná, en la época precolombina. Los franceses pasaron para allá, para esa zona. Ok. Y según él, es samanense y también franceses. ¿Se les pegó? Según él. Se les pegó una cosa. Según él no se sabe. Se les pegó una cosa. No se sabe. Mira que tu papá tiene una forma muy peculiar de decir cocolo. Que eso no tiene más. ¿Cómo lo dice? No, él hizo una historia. Él hizo una historia. No, mira, lo inventó. Y esto yo lo busqué y no me apareció nada, pero... Mira, tú sabes que a mí, yo te conozco hace mucho, somos amiguitas. Y entonces, la verdad es que siempre he admirado mucho tu trabajo y lo que haces en las redes sociales, porque te has convertido, más que simplemente un influencer, te has convertido en una celebridad y una creadora de contenido de humor, que para mí es genial. ¿Cómo tú te diste cuenta que tú podías hacer eso? ¿Cómo comenzaste a hacerlo? Bueno, realmente yo empecé en los años... Oye, ¿soye eso? En los años. En los dos mil seiscientos. Una niña que nació en el noventa y seis. Cuando el final no mandó. La calle Cartagena. Valentina, una niña que nació en el noventa y seis. No, en el noventa y ocho. Imagínate. Ya me había graduado de bachillerato ya. No, pero yo empecé por ahí como en el dos mil diecisiete. Empecé con una cuenta así normal personal de Instagram y me encontré en la necesidad de hacer algo, de entretenerme en algo, porque ya me fui a vivir fuera de los estados de aquí, de República Dominicana. Me fui a vivir a Estados Unidos. Y nada, allá comencé en YouTube y luego me pasé a la plataforma de Instagram creando esos personajes, que mi primero fue María del Carmen. Y a partir de ahí me di cuenta como que sí, que yo daba para eso. Para la persona que se gustaba. Hay una foto, un río que tú tienes en Instagram que yo mire si quieres. Pero Tolentino. Es un anuncio de Tolentino. Es un anuncio de Tolentino. Pero Tolentino está pendiente. Ese no es el contenido esencial de ellos. Mi pregunta es, dice el like. No, porque no me siguen. No, porque no me siguen. No, pero ciertamente queremos felicitar. Tolentino le dio like. Yo ya vos mire. ¿Dónde es? Eso en San Cristóbal. Tiene que ir. ¿Es verdad? Sí. En los cacao. Ah, los cacao. Ah, eso es duro. Quiero felicitar lo que decimos. Sí, claro. Una última invitada. De lunes a viernes decimos aquí cómo las redes sociales le han dicho a los medios tradicionales, o ven los talentos o lo ven obligatoriamente a través de ese salto que hace ellas a través de las redes sociales, pues la hemos visto en diferentes programas. ¿Qué dicen tus padres sobre esta aceptación que has tenido tú como persona y el pueblo que te ha dado? No, sí. Mi familia desde un principio siempre me ha apoyado con relación a lo que estique artísticamente. Desde muy pequeña siempre me apoyaban para participar en los concursos del colegio y eso. Y ellos están muy contentos y muy orgullosos de todas las cosas que yo realmente he podido lograr gracias a las redes sociales. Porque anteriormente, antes uno tenía que, no sé, primero estar en los medios de comunicación y luego ser una figura ya que todo el mundo lo reconozca. Y gracias a las redes yo he podido establecerme y tener un público que siga mi contenido. Y ganarte tu dinero. Bueno, sí. Yo sé, Rosemary, que tú, por tu trabajo, no solamente te ha ido a ti muy bien, sino que tú ayudas a tu familia. Y te has convertido y te convertiste en un momento en ese sustento para tu familia cuando regresaron. ¿Cómo tú te sientes de poder hacer algo que te gusta y también ayudar en tu casa? Sí, claro. Específicamente en tiempos de pandemia, cuando empezó la cuarentena, que fue un momento que afectó a muchísimas familias, le tocó a la mía también. Y específicamente en ese momento fue que hubo, por así decirlo, como que un boom en mi Instagram donde las personas me pudieron conocer más y también las marcas comenzaron a contratarme más. Entonces, yo realmente me siento muy orgullosa de ser una de las hermanas o una de la familia que aporta y ayuda en el hogar. Que pone algo para acá. Claro, es necesario, ¿no? Ya pone bastante. ¿Cómo fue el proceso ese de irte de aquí a Estados Unidos y entonces regresar? ¿Qué pasó en ese año? ¿En Estados Unidos cómo te fue? Sí. Bueno, no fue lo que yo esperaba. ¿Por qué? No, o sea, yo me fui porque me llegó la residencia. Duró un tiempo en llegar. Duró prácticamente como 16 años. Y nosotros nos... Ah, porque te la pidieron temprano. Sí. Ya la pidieron como menor y salió. Antes de nacer se la pidió. No, 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 que duró 16 años para llegar. Por eso mismo. Ok. Entonces, nosotros nos olvidamos de eso. Y en el 2017 nos llegó la noticia de que sí, que teníamos que ir. Y nosotros, me fui con mi papá, o sea, yo y mis dos y papi y mami. Y nos fuimos como para experimentar, para vivir la experiencia. Realmente yo me fui hasta con la idea de continuar mis estudios y todo allá. Pero el proceso es muy difícil al principio porque no es lo mismo tú irte de vacaciones a tú tener que ir allá, pagar renta, trabajar desde 18 años. Esa es la realidad de mucha gente. Mucha gente se va así para experimentar. Si le va bien, se quedan. Y si le va mal, también se quedan. Exacto. ¿Y tú hablabas inglés? Of course. No, yo... Porque es difícil como tú te vas sin el idioma. Es más difícil. No, sí, yo picaba. Yo picaba algo. Tengo hambre. No, no, espera. Vamos a... I'm hungry. I'm hungry. No, así, no, no. Actually, I really like to talk. Hay que probar el inglés de romero. Ay, padre. Profesor. 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 Adelante. Hi, Tolentino. How are you? How are you? You just find. When I saw you immediately thought how beautiful you are. Oh my God. Cuando te vi, inmediatamente pensé lo hermosa que eras tu abuela, ¿oíste? Ay. Mira, te van a ocultos. Your grandma, your grandma. Rosemary. The model of 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 the model. Es mentira, es mentira. Sigue, sigue, sigue. Pero a la otra pregunta. Tiene que traducir. La mamá, la mamá. Ah, dale. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Sigue hablando con Rosemary de algo más. Ajá, en inglés, en inglés. When you are right to United States. Cuando llegaste a los Estados Unidos. Ay, padre. ¿Verdaderamente sabías cómo hablar inglés muy bien? Bueno, en realidad, a los Estados Unidos me gusta hablar. Oye, pero ya hablas precioso. No, 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 no. Lo que pasa es que esa es la primera exposición que yo tuve en el colegio. Porque ella habla inglés pop, inglés pop. No, 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 no te creas. Espérate, espérate. No te creas. Eso es una posición que yo siempre digo para que la gente crea que yo soy inglés. Es mi primera posición en el colegio. Entonces, que dice, bueno, en realidad, I really would like to talk about an important topic related to agriculture. Pero yo no estoy diciendo nada. ¿Qué lo estás diciendo? ¿Qué lo estás recitando? Y algo que me da risa también, que cuando yo estaba allá, yo trabajaba en un establecimiento de comida. Y cuando los gringos se me acercaban y comenzaban a hablar conmigo porque escuchaban una buena pronunciación, ellos entendían que yo estaba entendiendo lo que estaban diciendo. Y yo estaba diciendo que, yes. Y yo me podía estar diciendo, te voy a matar ahora mismo. Y yo decía, yes. Y yo lo que decía, no, 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 no. O sea, no es por los filtros. ¿Qué sucede? Cuando a ti te toque hacer una obra de teatro o una película, la materia prima vas a ser tú. Ahí no vas a tener filtro, no vas a tener absolutamente nada. Solo Rosemary. Entonces, ¿qué pregunto? Rang. Rang, 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 Rang. Si te interesa o si has tomado algún taller de actuación, ya para cuando te toque no utilizar esos recursos que tienes en las redes sociales, te pueda ir tan bien como te va a ir. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Efectivamente, sí. Mira, realmente sí me ha tocado la oportunidad de hacer cine. Recientemente tuve la participación, tuve la oportunidad de participar en la película de Ramón y Miguel, La Vida de los Reyes, el año pasado. Y también, como me ha llegado esa oportunidad de estar en cine, me gustaría seguir como que aprendiendo con talleres de actuación, porque hay técnicas, hay cosas que aún no les salen naturales, pero hay técnicas que hay que aprender obligatoriamente, porque es prácticamente una profesión. Pero sí, ahora mismo yo nunca he tomado un taller exacto. Bueno, cuando estaba estudiando locución en la Autorribera, que como todo estudiante de comunicación social tiene que hacer su cursito ahí, sí tomé un taller de actuación, pero algo como que súper profesional todavía no, pero sí me encantaría prepararme más en esa área. Sí, sí, porque tú tienes mucho que dar. Entonces, eso te va a hacer muy bien. Buenos días. Buenos días. Yo dejé de hacer comparaciones hace tiempo. Actually. Actually. Yeah, that's right. Actually, it rings. Así te voy a llamarte así. Te voy a poner mi biografía. Actually, it rings. A una vaina, a una rutina. En la música, yo antes hacía muchas comparaciones, los artistas dominicanos con los artistas de otros países, como Puerto Rico, Colombia. Y en un momento, cuando comencé ya a tener otro tipo de contacto con estos artistas internacionales, me dije a mí mismo, fue injusto. ¿A mí mismo? Sí, a mí mismo, a mí mismo te pasaste. Sí, que diablo, fue injusto, porque no maneja los mismos presupuestos, no tiene los mismos equipos de trabajo y nada de eso. Pero yo hacía comparaciones. Un intro largo y estúpido. Yo la visualizo a ella como la próxima Nashla Bogart. Uy. Una figura. Yo también. Álvaro. Sí, sí, sí. Una figura con cero tasas de rechazo. Sí. Así es. Hasta que se metió con Johnny un momento. No, no tuvimos ningún trance. No, pero quedó el pati ahí, quedó el pati, Simón. Por la mía no. Vamos a olvidar eso. La amo muchísimo. La única mujer que ha manejado Milambo. Y la reflejo como una Nashla. Una actriz, una influencer, una persona que irradia paz, irradia carisma y todo eso. Sí, es cierto. Ese título tenía yo en la cabeza. Ella cae bien. Porque sí, yo en un momento hay que llevar a Rosmeri a los foques radio, al desacato. Tú sabes, porque todo esto es chilling. El juego es allí, de aquel lado. El lado es Cuyen. Y pensé siempre en ese título. Digo yo, la próxima Nashla Bogart. Y perdona la comparación. No, pero es válida. Pero de hecho, de eso. No, 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 guau, de verdad, muchas gracias, de verdad. Y de hecho, ella es una de, dentro de las figuras que yo tengo aquí en República Dominicana. Es como parte de la referencia que yo tengo, que admiro su trabajo. Y es una excelente profesional y me encanta lo que hace. Y estuviste en Dominicana's Gactal. Tú estuviste trabajando ahí, ¿verdad? No, trabajando no. Yo participé. Te tengo un cuenco. Cuéntate. Cuéntate todo. Cuéntate todo. Cuéntate todo. Tíralo, tíralo. Efectivamente. ¿Tú hiciste el casting? Claro, yo hice todo. Yo hice tuteo. ¿Pero para cantar, para bailar? Bueno, sí, yo fui para cantar, pero específicamente para hacer imitaciones de artistas. A ver. Porque a mí me sale, a mí me sale a veces Cani García, me sale a veces Ricardo Arjona. Vamos a recastearte, vamos a recastearte. Espérate, pero antes del recasting, ¿qué pasó cuando fui del casting? Ah, no, 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 perfecto. O sea, yo fui, participé, hice todo ese recorrido, me presenté a los jueces, ellos los cuatro me dijeron que sí. Pero como después de esa primera etapa, que era el corte de jueces, o la presentación de jueces, creo que se llamaba, pasaba una etapa que era como que ellos tenían que seleccionar dentro de los actos cuáles eran los mejores como internos. Y no pasé, pero la pasé súper, de verdad, porque fue una experiencia. Pero esa es la verdad. Compartir, Ariel, ¿tú lo hubieses sacado o lo hubieses dejado? No, claro que no. Yo lo hubiese dejado. Hay un par de gente que yo lo hubiese sacado, sí, pero a ella no. Diablo. No, porque había talentos que habían que seleccionar, o sea, había una decisión muy fuerte. Pero al final yo me lo disfruté, eso, y compartir con todo ese talento que tenía. Quizá la producción te sacó porque ya tú eras famosa. Qué humilde esa muchacha. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Ay, había gente, Miguel Ángel Sol, también, que hasta cepillando se tiene ya un video y se ve chula. O ellos búscalo en Instagram. No, 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 no. No, 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 se pillan, se clac, 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 clac. Valentino, mire, se coge un par de horas para verificar. Y a ver si te ha mandado DM. Yo amanecí viendo tu gusto. Pero a Tolandino, sí, vamos. Mándale un DM. Ah, tú me sigues. Ella es tuya. Ya ha mandado DM, los pa' que están en la carpeta. No, pero espérate, no me vuelen el tema porque la queremos recastear. Claro, claro. No queremos ver el talento de Romelu. Ok, Jorge Nasla. Yo soy Pamela. Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tolandino, Tolandino, Tolandino. Yo quiero ser Pamela. ¿Quiere ser Pamela? No, no, espérate. Ella quiere ser Pamela. Yo quiero ser la participante al mismo tiempo que la jueza. Ok, dale. Dale, Pamela, presenta a Romelu. ¿Cómo estás? Dime una cosa. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Rosemary Errán y vengo a cantar y a mi tar. Increíble, Rosemary. ¡Qué nombre! Guau, qué nombre tan lindo. Cuéntanos, cuéntanos qué vas a hacer. A cantar y a imitar. A cantar y imitar. ¿A imitar a quién, por ejemplo? A Cani García. Guau. Pues nada, el escenario de ensayar para él. Yo soy Wadi, yo no me hago así. Señores, 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 en el escenario, en el escenario de Dominicanas Gochales, como ustedes, Rosemary Errán. El día de igualito. Vamos, vamos, dale. Déjame ver si me sale. La canción era, yo recuerdo que era para siempre, y dice, amor, déjame ser yo lo primero que se asome allá en tu almohada, que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara, y que hagas nudo con mis piernas, y ser la mejor parte que hay de ti, y déjame abrazarte para siempre. No, no, perdón. Pero bien. Claro que sí. Muy dura. Dios mío, libre. Aprobado. Aprobado. En cámara lenta, en cámara lenta. El golden, el golden. No, pero eso es que hace. Ahora, no, perdón. Aprobado, sí. Aprobado, aprobado. Produción filtro, ¿qué dice? Bravo. Que Dios la libre de un hombre malo, Dios mío. Mira. La libre. Espere, se debe decir algo. Se selectiva. Romerick tiene talento de verdad, porque que a usted le vaya, que a usted le vaya bien en las redes sociales es una cosa, y que usted tenga talento para sustentar es otra cosa. Pero eso te va a dar permanencia. Pero Aljona, no, me llamó la atención. ¿Aljona? ¿Aljona? Aljona. Ay, yo tengo muchas, me ve. Ay, se me olvidó la canción. Cualquiera, el problema, lo que tú quieras. Aljona, antes te documento. El norte, el norte fuera el sur. Déjame, te canta. En chuquiteo, molineo, tarquiteo. Puele la canción. ¿Qué teo? Tema una canción de Eljona. Si el norte fuera el sur. El taxi, si el norte fuera el sur. Ay, ya, 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 ya. Es lo que hace un taxista conduciendo la vida. Es lo que hace un taxista enfrente de una dama. No me sale bien, pero... Ahí me quedó el saliente. Tú también has hecho televisión. Te he visto, te vi haciendo entrevistas una vez, en backstage de películas. ¿Cómo te sentiste ahí, ya trabajando, de verdad, delante de la cámara, cosas serias? Claro, sí. De hecho, mi primer acercamiento en los medios fue antes de empezar todo esto de redes sociales. Yo participé en un concurso en la Semana de la Televisión que era imaginativa, que es imaginativa, bajo la dirección de... De Lilania, muy duro. Exacto. Y yo participé, me seleccionaron dentro de los 35 talentos. Ahí tuve la oportunidad de hacer un programa exclusivo producido por ella, que se llamó Los Intrépidos, junto a Elliot y Luis. Y luego ya me llegó la oportunidad, por Caribbean Cinemas y Sumaya Cordero, de hacer un programa exclusivo de la película Los Leones, de Osuna y Clarisa. Y de hecho, que yo participé en ese casting, porque yo quería estar en la película. Y porque yo era... Yo soy fan... Cuando tú viste a Osuna, ¿qué te hiciste? Osuna, escucha bien. Rosnery es fan tuya, así que avanza. Atención, Osuna. Ella tiene un video que ya se le abalanzó a Osuna, como... Y me dijeron, mira, Rosnery, eso fue una prueba para mí, realmente. Dije, entrevistarla. Y tú dijiste, la fan la entrevistadora, la fan la entrevistadora. Me dijeron, dique, Rosnery, Osuna está aquí, ven. Y yo, ¿qué? Y yo arranqué para allá. Y nada, Osuna es muy linda, en realidad tiene unos ojos muy claros. ¿Qué más? ¿Y qué más tiene? ¿Qué más? No, eso va bien. ¿Y qué tú le dijiste? Nada, o sea, la entrevista. Nada, yo comencé como que interactuar con él. Pero normal. Sin nervios. No, yo estaba nerviosa. Yo no sé si se vio en el video, pero sí. No sé por dentro. Entonces, esa fue como que mi segunda experiencia en televisión, haciendo de reportera para ese programa de Leones Solaxes. Y ahora mismo estoy haciendo radio también, en Waterford, y junto a Jan Villanueva, El Panda que anda, Graciela Diech. Estamos ahí, de lunes a viernes, de 12 a 12. Y hablando del panda, tú también tienes una participación ahora en Premio Soberano. ¡Efectivamente! ¡Mamá, mira! Pero ya están todas, ya están todas tú. Cuéntale a la gente lo que está haciendo en Soberanos. Sí, en Soberanos formo parte del segmento exclusivo de los más virales, donde está Capricornio, El Panda, Luini Corporani, esta servidora, ganándose Jan Villanueva. El Panda que anda, el Panda que anda, no el otro panda. El Panda que anda, no el embocero. El Panda que anda. El Panda. El Panda, Jan Carlos Villanueva. The popiest influencer of the world. Bueno, estás ahí entre las más virales, Mori. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo se dio todo? ¿Cómo te sentiste? El Panda, muy duro. Sí, yo inmediatamente vi que iban a ser los Soberanos este año. Me alegré bastante, porque yo, que me fui lejos. Es que ahora me la estoy diciendo así. ¿Cómo que este? ¡Dónde está mi cámara, porque a mí se me va a dominar un ojo. Cuidado si salgo así en la entrevista. ¡Qué bella! Mira, eh... La mujer es un final. Sé parte de tu encanto, amor, ¿eh? Sí, hombre. Un ojo en el sur y otro en el isco. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! No, 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 sí. De repente... Voy a ir para la playa, eso es heavy. ¿Puede la hacer los coales? En la playa, eso es heavy. Pero, a ver, mírame, mírame, mírame. Porque, ¿qué las fotos yo te llevo? Ella puede cuidar a los niños y la toalla. ¡Ay, Dios te va a cantigar! No, no, no hagan eso. Es peor que eso. Si tú sales con ella acá a la playa, tú estás mirando a la muchacha por este lado. Entonces, ella te mira a ti, mira a la muchacha con dos tiempos. Los celulares, los celulares. Cuando estaban hablando, yo dije... ¡Miren, no! Ven quietos. ¡Miren, entonces, en los más virales, los más virales... Ajá, cuéntame qué estás haciendo ahí. Nosotros nos vamos a encargar de llevar todo lo que pasa detrás del escenario, porque regularmente lo que se hace más viral en los primeros de verano son las presentaciones que ya todo el mundo vio, pero al final la gente quiere saber... Metidos rotos, galletas, botones que vuelan... Ya, bicicletas, todo ese equipo, los bailarines, todo lo que se vive detrás. La merienda que no vamos a comer allá. Todo lo que se vive detrás y también todo lo que se vive detrás de la... Ganamos de tú, efectivo. Rosemary, ¿cuál ha sido, fuera de tu carrera, fuera de todo, tu vida personal, cuál ha sido tu mayor decepción o el golpe más fuerte que tú has recibido? Que tú dices, cuncho, o sea, la sensación más difícil que tú has pasado. Porque todo es sonrisa, no puede ser todo sonrisa. Claro, mi mayor decepción fue... La mencioné ahorita, o sea... ¿Por qué de qué era? ¿Qué te guayaron en Gatale? Ese toque de queda está picante, este que van a poner. Pero mira, nada, o sea, el ir... ¿El no poder calificar? No, no, no. El tener una idea, tener como algo programado para yo hacer allá afuera y al final no era lo que yo esperaba. Rosemary, tú eres una mujer muy hermosa. Tienes un cuerpazo, la cosa hay que decirla. Un color... Un color de piel bello. El mismo color. Tenemos el mismo test. Sabroso, excelente. Yo creo que tienes unas condiciones espectaculares, pero tu talento es tanto que llega a eclipsar tu belleza. Y eso es muy importante porque eso es lo que te va a dar la permanencia. Pero es una combinación muy interesante porque tú te dediques, atento a Chercha, porque te pones tu bikini y... Y chiquitela. La verdadera Beywatch. ¿Sabes de vez en cuando? Rulay ahí. Si uno a su vez se pones bikini cada dos meses. Es para el corriente, more. Cada dos meses. Y los varones, y los varones, los varones en el DM. Porque esto hace chistes y cosas, pero... No, los varones en el DM se ponen creativos. El primer que sale el mío. Claro, claro. Rosemary, están los varones del DM, pero los varones de la vida real. Los varones que no son de la vida real. Ellos también. ¿Y ellos? Ellos están ahí. ¿Ellos? No, no, o sea, no los enamorados, me lo hicieron. Señor, un aplauso. Les pedimos a nuestro invitado. Vamos a ver las redes sociales de Rosemary. Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como RosemaryHDC. Pero dilo como tú lo dices, como con tu acento. ¿Cuál? Claro que sí. Claro que sí. Y señores, me pueden seguir en Instagram como RosemaryHDC. Recuerden que eso es RosemaryRank. Y también en TikTok me pueden seguir como... ...como RosemaryHDC también. ¡Y ahí está! ¡Regresamos!